Bueno, buenas tardes a todos. Estamos aquí en la sede de AECA, vamos a presentar el último documento que ha hecho la Comisión de Principios Contables de AECA, cuyo título es el Estado del Valor Añadido, el EVA, en la cual han participado toda la comisión, pero evidentemente ha habido unos ponentes del documento que sobre ellos ha caído el peso del trabajo y al final, bueno, yo como presidente pues estoy bastante orgulloso de la labor que se ha hecho. Para llegar a la conclusión de este documento no solamente se han utilizado los recursos puros de AECA, sino que adicionalmente pues dado que tenemos la suerte, vamos a decirlo así, que contamos con un miembro del Banco de España en la propia comisión, bueno, pues a través del Banco de España, pues como ahora nos contará Luis Ángel, pues la ayuda que hemos recibido por parte de esta institución pues ha sido de gran valor. Adicionalmente también a través de la Comisión Estratégica del Lenguaje XBRL, cuyo presidente José Meléndez, pues también le contamos con él en este acto, pues también nos va a decir la ayuda que también nos ha prestado para este lenguaje que es el actual, que se utiliza en todas las informaciones financieras, pues ha sido utilizado de cara a conseguir un documento que creemos que puede ser de utilidad para todos los usuarios de la información financiera. Yo realmente me encuentro aquí para moderar, no exactamente moderar, sino para dar paso a las distintas personas que han colaborado y que van a colaborar en la presentación del documento y solamente quería utilizar un minuto para decir que la Comisión de Principios de AECA lo que trata es de dar documentos que ayuden a toda la colectividad que está involucrada en la información financiera. No solamente desde el punto de vista intelectual o conceptual, que como vamos a ver el documento tiene una gran carga conceptual, sino también intentando ser prácticos. Es decir, queremos aunar las dos funciones conceptual y práctica para que al final lo que se hace dentro de la Comisión pues pueda utilizarse tanto en el ámbito de los profesores, la comunidad universitaria, como desde el punto de vista de las empresas que lo puedan utilizar de una manera sencilla y asequible. Y sin más, y solamente con objeto de darle la palabra a las distintas personas que van a colaborar en la presentación de este documento y siguiendo el orden de la invitación, en primer lugar nos hablará Luis Ángel de la Maza como jefe de la División de Estadísticas Financieras del Banco de España, como decía, el miembro del Banco de España que pertenece a la Comisión de Principios de Contralidad y posteriormente José Meléndez, que es el presidente de la Comisión Estratégica de la Asociación XBRL España. Luego, posteriormente, entrarán los ponentes que una vez que hayan intervenido estas dos primeras personas, pues daré la oportunidad de presentación para ya entrar a los rasgos principales de este documento y que nos cuenten exactamente en qué consiste. Entonces, sin más, Luis Ángel, cuando consideres, pues tienes la palabra. Muchas gracias, Enrique. Pues yo quisiera extender la felicitación que hacías a los autores y ponentes de este magnífico trabajo y unirme a esas palabras, que creo que es un trabajo muy interesante. Tiene relevancia en su contenido por sus múltiples usos en un contexto que no puede ser de más actualidad. El contexto actual de mayor preocupación por lo que representa la cuantificación del impacto económico y social de la actividad empresarial hace que esta propuesta, el estado del valor añadido, venga a cubrir todas estas necesidades. Pero además hablamos de actualidad. En el año 2023, en un contexto económico tan singular como el que estamos viviendo, con altas tasas de inflación no vistas en los últimos 40 años, la información contenida en este estado de valor añadido permite identificar y contestar a preguntas tan relevantes como ¿Cuál es el margen empresarial? ¿Cómo se distribuye la riqueza generada por las empresas ante unos incrementos de precios y costas? Estos son uno de los ejemplos mínimos que podemos encontrar como respuestas con la información que se puede obtener en este estado de valor añadido y con esta propuesta método. Quisiera también subrayar algún elemento singular y especialmente atractiva de la propuesta que estos autoros nos hacen en el cálculo del valor añadido, que es su normalización, entendida como una metodología bien definida, completa, que permite elaborar y realizar comparaciones entre empresas y frente a agregados, por ejemplo, de contabilidad nacional, el PIB de una economía, de un país, de una región, en un momento determinado. Es muy reseñable el esfuerzo de estudio que los autores han realizado, partiendo de información contenida de los estados financieros tradicionales, la cuenta de resultados, para obtener magnitudes alineadas con estadísticas y metodologías de las cuentas nacionales, siguiendo también la propuesta de las publicaciones y los estudios elaborados por la Central de Balances y el Banco de España, que en este ámbito os acumulan una larga trayectoria y tradición. Es, por tanto, un esfuerzo muy loable y de especial reconocimiento que realizan los autores con esta propuesta. Sin embargo, estos autores no han obviado problemas contables y de especial dificultad en el cálculo de este valor añadido. En este documento podremos encontrar respuestas a cómo incorporar el tratamiento, por ejemplo, de las deducciones y de la remuneración, por ejemplo, al accionista, cuando hay devolución de primas, el tratamiento de las subvenciones, todos estos conceptos de operaciones de especial dificultad para el cálculo de valor añadido de una empresa. Estos autores lo han recogido, lo han intentado incorporar en su propuesta metodológica. Quisiera hacerte ver una respuesta que es una propuesta metodológica, como antes señalaba Enrique, eminentemente práctica. Te encuentras constantemente una invitación a las empresas para que lo apliquen de forma permanente. Pero a la vez, de ese rigor que hablábamos antes y esa invitación a su utilización, a lo largo de todo este documento se encuentran también invitaciones a la adaptación, a la posibilidad de hacer ajustes para que las empresas puedan reflejar de la mejor forma posible esa imagen fiel en la obtención del valor añadido. Por último, también quise hacer una mención a la herramienta que se incorpora de forma conexa a esta documentación, que es un formulario de Excel de utilización por parte de las empresas y con un simple clic se obtiene de forma casi mágica un estado de valor añadido partiendo de la información del depósito de cuentas por parte de las empresas. No quiero ocupar más tiempo. La relevancia y la importancia de esta sesión la tienen los ponentes, los autores, pero sí que quisiera acabar haciendo un pequeño paralelismo entre el título, el documento y el rigor de esta documentación que hoy nos van a presentar. Y es que su trabajo representa un gran valor añadido para la procesión contable. Enhorabuena. Pues muchas gracias, Luis. Yo creo que para ir continuando, poder entender dónde se ubica el documento, ahora tiene la palabra usted Meléndez, que como había dicho es el presidente de la Comisión Estratégica de la asociación XBRL-SPAIR, que es el lenguaje que, os vuelvo a impidir, que es el lenguaje que se utiliza en la información financiera. Bueno, ¿qué va? Muchas gracias, Enrique. Como presidente de la Comisión Estratégica de la asociación XBRL-SPAIR, quiero transmitir en primer lugar mi agradecimiento, perdón, por la oportunidad que nos ha dado la ECA para participar en un proyecto tan interesante como es la elaboración del Estado del valor añadido de las empresas españolas en el que ha colaborado también el Banco de España. A nadie se nos escapa la importancia de una información como la que ofrece este Estado, centrada en extraer de las cuentas anuales el valor económico que genera una empresa y, a continuación, mostrar la distribución del mismo entre los distintos factores que intervienen en su generación o que pueden beneficiarse de él, las ventas del trabajo, las ventas del capital, la sociedad en su conjunto e incluso la propia empresa. Este tipo de información de indudable importancia dentro de la responsabilidad social corporativa está sin duda en el foco del reporting empresarial actualmente. Deseamos que con el tiempo se ha tenido en cuenta para su adopción dentro de los indicadores obligatorios a reportar por nuestras empresas y, básicamente, por dos motivos, por la calidad del trabajo realizado y por la pertinencia, desde nuestro punto de vista, de su contenido para satisfacer las demandas de información empresarial de los países más avanzados de nuestro entorno, entre los que, sin duda, por supuesto, se encuentran estando. Dado que los aspectos concretos de LEVA son explicados hoy por quienes mejor pueden hacerlo, los autores del proyecto, no considero necesario entrar en más detalle en cuanto a su contenido específico y prefiero pasar a centrarme en la aportación que realiza XBR en España a la hoja de Excel, vamos a intentar editarlo ya en cooptar, porque si no lo va a ver, vale. Si le pasa a Bill Gates, que me sale en el mismo. Como comentaba, el papel de XBR en España lo veríamos en este proyecto dentro de una doble versión. En primer lugar, hablaríamos muy brevemente de lo que es XBR como asociación. Como asociación estamos hablando de 30 socios, entre los que se encuentran el Banco de España, la CNMV, AECA, el Colegio de Registradores, el ICAC, la Dirección General de Patrimonio, y otra serie de empresas privadas, empresas privadas del tipo de proveedores, desarrolladores de software contable, consultoras, la banca, que también tiene una presencia importante. Es decir, una serie de entidades que hemos creído conjuntamente que merecía la pena apostar por un proyecto en el que llevamos ya desde el año 2004, es decir, que vamos hacia las dos décadas del nacimiento de la asociación XBR. El otro punto importante, sobre todo para aquellos que lo conozcan menos, es hablar de qué es XBR como lenguaje. Básicamente es un lenguaje de etiquetas, es similar a XML. Si acaso tiene un punto importante y es que incorpora reglas del negocio dentro de las etiquetas. Y eso sí que es una de las características más determinantes que puede tener este lenguaje y que le ha hecho imponerse en el reporte financiero. El reporte financiero entre los principales supervisores europeos, Eva, Isma, pero igualmente a nivel español. Quiero recordar aquí que las cuentas anuales son obligatorias desde el año 2009-2010 su presentación telemática en formato XBR. Estamos hablando ya de un recorrido más que importante. Es importante decir que el propio lenguaje ha ido evolucionando con el tiempo. Ahora mismo en su versión enline XBR ha comenzado también a ser utilizado por los supervisores europeos que se dedican a lo que sería la información no financiera. Estamos hablando de la información de sostenibilidad. En este sentido están muy adelantados ya los trabajos del EFRAJ, sobre todo lo que es la ESG actualmente. Yo creo que ahí va a marcar una época como la viene marcando hace 15 años ya en el reporting financiero. Es decir, hicimos una apuesta a una serie de instituciones y parece que razonablemente bien hemos acertado por el uso sobre todo y la expansión que ha tenido este lenguaje. En España, como decía, tenemos yo creo que un 95% aproximadamente de cuentas anuales depositadas en XBR. Es decir, del millón de cuentas de cada depósito y de cada ejecutivo económico tenemos aproximadamente 940, 950 mil que van en formato XBR. Eso permite una serie de utilidades. Permite dar desde el registro mercantil las cuentas en lenguaje XBR, que es una cosa muy importante, sin costes adicionales ante una nota simple, tradicional, digamos, de las cuentas en formato PDF. Eso es un poco lo que quería darles como visión. De lo que sería XBR en el reporting financiero y en el no financiero, como digo, creo que los próximos años van a reparar bastantes acontecimientos en este sentido. ¿Qué participación ha tenido XBR ya más concreta en este proyecto? Bueno, hay que hablar primero de varios proyectos, alguno previo muy importante para este, que ha sido la utilización de un visor Excel gratuito, que diseñamos ya, yo creo que cinco o seis años, y que permite cargar las cuentas anuales de un balance en XBR y generar una completa visualización del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, además de múltiples gráficos de solvencia, rentabilidad, etc., con las ventajas añadidas de poder incrementar la objeción de ratios y demás, gráficos, tablas, etc., por parte del usuario de la hoja de calor. Y, precisamente, a partir de esta herramienta y de otras que se han desarrollado posteriormente, XBR en España ha implementado la hoja Excel, que calcula la generación y la aplicación del EVA, un botón que permite cargar todas las partidas necesarias a partir de un fichero XBR. Esta ha sido nuestra aportación fundamental aquí. Quiero recordar que, como decía antes, el registro mercantil ya permite utilizar el XBRL como formato específico en ese 95% de cuentas. Cuando alguien solicita cuentas anuales, si las ha introducido el XBRL, es decir, si han sido cuentas telemáticas, cuentas digitales, el propio sistema le permite ya pedirlo y, como digo, eso no ha generado costes adicionales para el usuario. Es una utilidad que hemos entendido a nivel de ingresos y registradores que merecía la pena. En este sentido, decirles que esto facilita enormemente el análisis de las cuentas con rapidez y sin errores en la captación de datos. Yo creo que el tema de la captación de datos es un tema absolutamente básico en una herramienta como esta. Lo hacen de manera prácticamente inmediata. Como bien decía Luis Ángel, y muy gráficamente, es casi mágico, efectivamente. Si alguien ve un fichero en XBRL, vea que es algo muy farragoso. No está pensado para la lectura de las personas, a pesar de que se puede leer y se pueden ver cosas de ahí, pero no está pensado para eso, está pensado para las máquinas. Y, sin embargo, de esta manera, con esta utilidad de Excel, que está en código abierto, además, y de libre uso, y está en la asociación XBRL a disposición de aquel que la necesite, se puede utilizar, y lo hemos hecho dentro de EVA, una especie de pequeña versión, que lo que hace es localizar todas las partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias que se necesitan, y aquellas que no se necesitan están puestas también. Hay dos o tres que son para inserción del propio usuario, que también estarían allí, pero, básicamente, está dando el 95% de toda la información ya de manera inmediata y sin errores en la transmisión del resultado entre un formato y otro formato. En este sentido, ya solo me queda decir que nuestra asociación XBRL España, desde hace casi dos décadas, lleva apoyando todas las iniciativas que pongan en valor el lenguaje XBRL, cuya evolución, como decía antes, a través de diferentes tipos de especificación del estándar, se va imponiendo entre los reguladores europeos y, por ende, entre los reguladores españoles implicados en su utilización. Para finalizar, solo me queda dar nuestra más cordial y sincera enhorabuena por el proyecto e insistir, como dije antes, en que pueda culminar el recorrido reglamentario que sin duda se merece. Muchas gracias. Pues muchas gracias, José. Yo creo que ya vamos a pasar a explicar el documento. No sin antes decir que estamos ante una visión donde se ve una mesa llena de personas. Son miembros de la comisión de contrariedad. Lo hemos querido hacer de una manera conjunta. Entre los miembros que hay sentados en esta mesa están precisamente los ponentes. Tenemos a dos ponentes aquí, sentados en esta mesa, y a uno a través conectado telemáticamente. Ya sin más paso a presentarlos son los profesores José Antonio Gonzalo, Javier Pérez, que están los dos aquí presentes, y José Luis Gallizo, que está por guía telemática. Tienen organizados sus tiempos. Creo que José Antonio va a organizar la interlocución de cada uno. Y a partir de ahora, José Antonio, cuando tú creas, empezáis con la presentación. Muy bien. Pues muchas gracias, Enrique. Y buenas tardes a todos. Voy a hacer una pequeña introducción para permitir a mis compañeros que muestren tanto el estado de valor añadido en sí como la aplicación informática de la que hablaba José Meléndez. Fundamentalmente, la idea que nosotros hemos tenido, nosotros en cuanto a proponentes, porque el documento, yo entiendo, Luis Ángel, que es un documento de la comisión, es verdad que nosotros hemos puesto la pluma, pero si hubiéramos sido nosotros los autores, hubiéramos tardado dos semanas en hacerlo. Así, tardamos ocho meses en hacerlo, porque aquí se discutió mucho y eso supuso una mejora tremenda del documento, como todas las iniciativas que tenemos en la Comisión de Principios Contables de AECA. Por tanto, lo que voy a presentar es el resultado de nuestra propuesta y de todas las modificaciones posteriores que ha habido, que nos han dejado un documento mucho más completo. Hay que decir que el estado de valor añadido no ha estado normalizado hasta este momento, no solo en España, sino en el mundo. No conocemos ningún intento serio de normalización, aunque muchas empresas lo utilizan, y últimamente con la información esa que denominamos ESG, que es ambiental, social y de gobernanza, pues en la parte social, también en la parte económica, como es lógico, se presentan estados de valor añadido, porque la idea del valor añadido y los estados de valor añadido es tan vieja como la propia economía. Es de principio de la revolución industrial, donde se idearon las magnitudes económicas, que luego se trasladaron a la contabilidad nacional, y la contabilidad nacional se basa en la medida de la producción de bienes y servicios de una determinada área geográfica. Eso es lo que constituye el valor añadido de esa área geográfica. Claro, en buena parte, quienes contribuyen a la producción nacional pues son las empresas, de manera que la importancia económica de una empresa se puede medir perfectamente por el valor añadido. En los países hispanohablantes le llaman valor agregado, de tal manera que es exactamente lo mismo, igual que el impuesto. Aquí en España llamamos impuesto sobre el valor añadido, en otros sitios llaman sobre el valor agregado, pero que conste que es exactamente lo mismo. Bien, pues el valor agregado o añadido es la contribución al Producto Interior Bruto de cualquier entidad, en este caso, lógicamente de las empresas, por tanto, entronca en la vieja idea de la contabilidad nacional. De hecho, nosotros nos hemos servido del sistema de cuentas nacionales de la ONU, adoptado por la Unión Europea, y seguido aquí por el Banco de España, tanto en la Central de Balances como en la elaboración de las estadísticas financieras. Por tanto, este es un documento, y es así como se enseña en cualquier parte del mundo, que es el gozne entre la contabilidad empresarial y la contabilidad nacional. En definitiva, si el Instituto Nacional de Estadística Español tuviera estados de valor añadido de todas las entidades, de todos los agentes económicos, construir el Producto Interior Bruto sería facilísimo. Bueno, como no los tiene, pues en parte los estima y en parte tiene que hacer labores de medición indirecta. Pero bueno, en cualquier caso, el documento primigenio sería un estado de valor añadido que es donde se demuestra cuánto contribuye a la producción de bienes y servicios nacional o del área que consideremos, nos da igual, una determinada empresa. Por eso no es nada nuevo el estado de valor añadido y conocerlo puede servir fundamentalmente para dar una idea distinta del beneficio, aunque basada en la propia cuenta de pérdidas y ganancias, de lo que la empresa ha hecho, cuánto ha producido en términos netos, es decir, producir sobre lo que ya han producido otras empresas. En definitiva, si sumáramos las ventas de todas las empresas, estaríamos multiplicando por muchas veces el valor añadido, pero valor añadido solo hay uno y es la diferencia entre lo que la empresa compra y lo que la empresa obtiene por las ventas. Así que entendemos que este documento, que se puede perfeccionar en el futuro y la comisión estaría muy orgullosa de recoger cualquier iniciativa en ese sentido, puede servir para que las empresas lo utilicen y lo publiquen no en las cuentas anuales, no es obligatorio, pero sí en el informe de gestión, en el estado de información no financiera o memoria de sostenibilidad o en cualquier otro estudio en el que se demuestre cuál es la contribución económica real de una empresa a la actividad económica de una determinada área, es decir, cuánto producto interior bruto genera, sencillamente. Por esta razón, la estructura que hemos hecho es una estructura que permita de una manera lo más cómoda posible pasar de la cuenta de pérdidas y ganancias, donde también está el valor añadido, aunque al final se acaba con el beneficio. Pues bien, si en una cuenta de pérdidas y ganancias aislamos las partidas donde se genera el valor añadido, fundamentalmente ventas y compras a otras empresas y las partidas en las cuales se distribuye el valor añadido, ya sea a los trabajadores, a los propietarios del capital propio o ajeno, al estado y la apropiación que tiene lugar en la propia empresa, tenemos una idea fácil, es como normalmente se contiene en los libros que han tratado el valor añadido este estado financiero de tipo económico y lo importante, lo que nosotros creemos que aportamos no es tanto en la definición de valor añadido, esa es la contabilidad nacional, no podemos añadir ahí porque quitaríamos normalización, ahí el Banco de España nos ha servido como acicate para medir exactamente lo que ellos miden como valor añadido, creo que lo más importante aquí está justo en las otras partes del valor añadido, es decir, en los ajustes las empresas pueden distribuir más que lo que generan como valor añadido y en cómo medimos la distribución, de qué manera medimos la distribución, hemos visto en cualquier caso muchos estados de valor añadido de empresas que incluso en algún sitio aunque no esté normalizado es obligatorio, me acuerdo por ejemplo de las bolsas sudafricanas que lo tienen como obligatorio pero hay otros países donde es habitual publicarlo, incluso lo que llamamos reporte integrado pues tiene un estado de valor añadido o lo recomienda y también en otro tipo de normativas como por ejemplo la del GRI etcétera pues dan idea de presentar estados de valor añadido en definitiva nuestra empresa desde el punto de vista económico siempre se coloca entre dos mercados el mercado de los factores que ahí en la transparencia se llama inputs los factores los insumos y el mercado de productos y servicios la diferencia entre lo que compra como factores de producción a otras empresas y lo que vende es su valor añadido valor añadido que luego se distribuye entre todos los factores de producción primarios que son bueno eran antiguamente la tierra el trabajo y el capital ahora también añadimos el estado porque participa de las rentas de la tierra del trabajo y del capital esta diapositiva es un homenaje a The Corporate Report para que se vea que tal y como en todo el mundo se entiende esto que procede como digo de The Corporate Report un documento importantísimo del Instituto de Contadores de Inglaterra y Gales en el que se perfiló la evolución de las cuentas anuales de las empresas yo creo que hasta este mismo momento lo que nos dice es que el valor añadido bruto se puede obtener de dos maneras de una manera indirecta sustractiva hemos dicho nosotros aquí es decir restando las ventas S está ahí y las compras a otras empresas o también sumando las rentas que se van repartiendo es decir W que serían los salarios y intereses o D dividendos que serían las rentas del capital T que serían las rentas de las administraciones públicas y por último lo que se queda lo que se apropia a la empresa que es la depreciación y las reservas evidentemente la cuenta de pérdidas y ganancias tiene que estar distribuida así que para generar el estado de valor añadido con esto doy paso a mi compañero José Luis Gallizo que nos irá diciendo en qué medida tenemos que pasar las transparencias porque él no está en estos momentos aquí para soportar su exposición así que José Luis cuando quieras Muy bien muchas gracias José Antonio muchas gracias a todos por la asistencia continuamos con la presentación del documento en esta diapositiva vemos un poco el núcleo del del estado contable el estado contable como tal tiene tres componentes por un lado el valor añadido bruto generado que podríamos pensar que debería ser igual a la suma de las retribuciones de los agentes económicos que participan y sin embargo no lo es no lo es porque como ha dicho José Antonio antes existen rentas que no se derivan estrictamente de la actividad productiva como son los dividendos recibidos las pérdidas o ganancias por diferencia de cambio resultados excepcionales que puedan surgir por venta de inmovilizados y estos importes en realidad no suponen valor añadido no es un esfuerzo digamos productivo que ha realizado la empresa pero en realidad están modificando la capacidad de la empresa para distribuir rentas por eso en el documento la propuesta del documento se establece una vez obtenido el valor añadido bruto un segundo nivel denominado ajustes aquí lo tenemos ajustes de valor añadido donde están estas partidas que proceden digamos de otras unidades económicas por ello a partir del segundo nivel y una vez que está sumado con el valor añadido bruto obtendríamos una nueva suma denominada rentas a distribuir así es como logramos cuadrar el estado contable con una parte de generación y otra parte de distribución aquí lo podemos ver en esta diapositiva donde ya es el esquema propio de la propuesta del estado de valor añadido que como tal estado contable presenta esta primera parte de valor de la producción aquí se suman realmente tres componentes los tradicionales de producción vendida está la cifra de negocios la producción terminada que está en almacén como productos terminados los trabajos realizados por la empresa para su activo que son elementos que permanecerían o que se darían de alta en el activo este sería todo el esfuerzo productivo de la empresa al que habría que añadir otros ingresos de explotación y en particular las subvenciones a la explotación pero tan solo aquellas que sean consideradas como complementos al precio del producto al valor de la producción se le restan luego los consumos intermedios de materias primas de materiales etcétera y otros gastos de explotación con esa diferencia obtendríamos el valor añadido bruto y tendríamos ya digamos el concepto económico de valor añadido bruto por eso a continuación una vez operados los ajustes que se han podido producir como hemos comentado antes por ingresos o gastos preas o ganancias que surgen en otras unidades económicas llegaríamos al conjunto de rentas a distribuir en la siguiente transparencia vemos esa distribución está perfectamente clasificada de acuerdo a sus destinatarios en primer lugar a los empleados con los sueldos y salarios cargas sociales etcétera a los propietarios en cuanto que son aportantes de capital propio se le retribuiría con los dividendos distribuidos al capital ajeno donde se retribuía con los intereses de préstamos pero aparecen aquí neteados digamos gasto financiero ingresos financieros y a las administraciones públicas las administraciones públicas a través de los impuestos y también como antes se ha comentado de la imputación de las subvenciones de inmovilizado y de otras subvenciones que no sean aquellas que han complementado al precio una indicación también dentro de este subapartado sería la de recoger aquellas aportaciones que las empresas dedican para acción social o contribuciones que hacen a la sociedad por cualquier destino que consideren oportuno en cuestiones digamos de colaboraciones y de ayudas a la sociedad finalmente nos quedaría el último apartado del valor añadido que se queda en favor de la empresa que es retenido por la propia empresa para autofinanciación que puede venir de la mano de la depreciación o amortización de inmovilizado y aquí ha aparecido cortada la última fila que sería la de retención de beneficio en forma de reservas es decir para tanto autofinanciación de enriquecimiento como autofinanciación de reposición o renovación de activos este sería el conjunto de partícipes y que están como he dicho claramente diferenciados en esta transparencia vemos un complemento que hemos dado dentro del documento para facilitar o animar al análisis del valor añadido empresarial a través de algunos ratios tradicionales ratios como el valor añadido bruto partido por el PIB así mostraría la contribución de la empresa al PIB nacional o el valor añadido bruto partido por el valor de la producción donde veríamos aquí representado el valor añadido bruto sobre el esfuerzo productivo total que ha hecho la empresa sería pues interesante para medir cierta eficiencia de la entidad el valor añadido bruto partido por la plantilla media lo que los economistas denominan productividad aparente y que también es muy utilizado para hablar en términos de productividad comparativa entre empresas del sector entre empresas competidoras o valor añadido bruto partido por gastos de personal en la misma línea son indicadores útiles indicadores de desempeño económico y social que también se pueden incorporar dentro de las memorias de sostenibilidad y pasamos a la última diapositiva donde se resumen un poco las cuestiones que ya se han tratado y hemos de tener en cuenta que el estado de valor añadido pues es un estado naturalmente contable entraría dentro del conjunto de estados contables pero es un estado contable no regulado ni en normas internacionales ni en ningún otro organismo internacional sin embargo ciertas compañías lo muestran desde hace años en sus informes anuales o en sus informes de gestión y se ha visto naturalmente su utilidad y actualmente dentro de los informes de sostenibilidad como digo también están apareciendo con bastante profusión pone de manifiesto la importancia que tiene para la sociedad la actividad de la empresa en cuanto generadora y distribuidora de rentas y también incluye un poco como decía antes la importancia que tiene el factor trabajo que tiene la aportación de capital propio y ajeno para la marcha de la economía y del impacto en la sociedad pues prácticamente esto es nuestro documento donde como hemos comentado antes se añade una aplicación práctica una aplicación a través de Excel para facilitar su elaboración y que va a exponer ahora nuestro compañero lo sabías muchas gracias por la atención y doy la palabra a Javier gracias antes antes de darle la palabra a Javier dos cosas la primera es que dentro del documento que ha publicado AECA en su web y en papel vienen unas ilustraciones al final donde lo que se hace es a partir en supuestos no fáciles en cualquier caso para que se vea la dificultad que tiene a partir de las cuentas de pérdidas y ganancias incluso una consolidada se hace el estado de valor añadido y en segundo lugar como José Luis decía lo que hemos hecho es una aplicación en Excel a partir de XBRL para que con las cuentas depositadas en los registros se pueda sacar automáticamente con muy poca intervención de la de quien lo haga el estado de valor añadido así que Javier cuando quieres Muchas gracias Antonio José Luis muchas gracias también a toda la comisión y especialmente a Enrique Ortega al presidente y aquí BRL España y al Banco de España especialmente a Luis Ángel Mazza y a Manuel Ortega por esta presentación que nos han hecho José Antonio es ya muy fácil introducir esta aplicación yo simplemente voy a hacer una si están viendo todos en la página 3 del documento hay directamente un código BIDI y un enlace de descarga de la herramienta de Excel que hemos preparado vamos a abrirla sin más que pinchar en el enlace está viendo la herramienta ¿verdad? sí vale bueno pues en cuanto que se pincha el código el código BIDI o sea se acceda al enlace aparece una herramienta Excel que básicamente tiene tres pestañas una pestaña de entrada de datos que es la la que estamos viendo en la pantalla pérdidas y ganancias en la que se pueden meter los datos de forma manual o directamente cargar el informe XBRL no obstante aquí les hemos cargado al principio en la celda 1 unas instrucciones básicas una guía muy rápida ¿verdad? en la que se indica porque la aplicación consta como hemos comentado de tres hojas una hoja de entrada de datos de pérdidas y ganancias y luego dos hojas que son las que realmente muestran el estado que sería EVA generación de valor añadido y por otra parte la distribución del valor añadido entre los distintos factores que han intervenido en su generación si seguimos las instrucciones si seguimos las instrucciones se puede cargar este fichero esta pestaña de pérdidas y ganancias o bien directamente de forma manual o con la con la ayuda de XBRL España pues hemos tenemos acceso a este botón simplemente se pincharía y nos iríamos vamos a poner un ejemplo en escritorio en escritorio en escritorio cogemos cualquier fichero de XBRL por ejemplo este que tenemos aquí a mano simplemente con pincharlo automáticamente se rellenarían todos los campos de la cuenta de pérdidas y ganancias se rellenaría lógicamente también el estado de valor añadido en su versión de generación de valor añadido valor de la producción consumos intermedios con esto con esta diferencia nos daría de forma directa el valor añadido generado por la empresa que sumando o restando los ajustes que no tienen relación con el valor añadido pero sí que van a ser rentas a repartir pues obtendríamos el total de rentas a distribuir este total de rentas a distribuir pues lógicamente en la última página de la herramienta de este se distribuye entre los distintos agentes que han contribuido a su distribución reparto factor trabajo capital ya sea propio o ajeno reparto al estado sociedad y retenido en la empresa aquí no me paro mucho más porque ya lo han ilustrado mis compañeros por último incluso la herramienta de este pues carga directamente de fichero de XBR del depósito la plantilla media para que se puedan calcular los ratios que ha comentado mi compañero José Luis que los tenemos por aquí me voy a parar detenidamente algo más detenidamente en un fichero de carga manual y les comento un segundito que lo vamos a coger un ejemplo también está cargado ¿verdad? esta empresa se ha cargado de forma manual y lo único también viene aquí en las instrucciones que una vez cargado el fichero XBRL o de forma manual como decía José Meléndez pues hay unas pestañas al final de la cuenta de resultado ¿verdad? vamos a bajar un poquito hasta donde pone el resultado el ejercicio esta empresa por ejemplo el resultado han sido 636 millones de euros porque todas estas datos aparecen en miles y si se fijan hay tres filas que son las 74 las 76 y las 71 que aparecen en azul de tal forma que esto lo tenemos que meter de forma manual el dato ¿verdad? por ejemplo esta empresa que ha ganado 636 millones de euros pues hemos tenido que meter aquí 120 millones que fue lo que se repartió la propuesta de reparto de dividendos de ese año además a modo ilustrativo simplemente pues hemos metido aquí una cantidad de lo que destinas en acción social y en subvenciones si vamos aquí a subvenciones de explotación de la empresa en la cuenta de resultados que nos aparece que son 8 millones de 167 pues en este caso no son subvenciones a los productos sino a la producción y por lo cual pues tenemos que meterlo también de forma manual una vez que hemos metido estas tres estas tres pestañas que son las únicas como decíamos de introducción manual automáticamente ya tenemos disponibles en dos folios porque esto se imprime en dos folios únicamente ¿verdad? una generación de valor añadido en este caso por ejemplo pues esta empresa tiene un valor de la producción de 19.000 millones le restamos los consumos intermedios 16.000 y obtenemos la cifra de valor añadido bruto 3.500 en este caso los ajustes que hay que practicar hasta llegar a las rentas a distribuir pues prácticamente son irrelevantes con lo cual la renta a distribuir pues coincide plenamente casi con el valor añadido bueno estos 3.500 millones que genera ¿cómo se reparten? pues se reparten 2.500 el factor de trabajo fíjense que esto este porcentaje es bastante relevante porque nos indica que del total del valor añadido el 69% pues han ido a manos de los trabajadores el año pasado fue un poquito inferior es decir es una empresa que aumentando el valor añadido pues ha decidido destinar más componentes de reparto al factor el factor capital pues 2,3 2,6 principalmente por vía dividendos el estado 4,4 5,4 el año anterior y por último retenido por la empresa pues también de forma similar 23 o sea que aquí se ve perfectamente cómo se generan los 3.500 millones por añadido y sobre todo cómo se reparte que como es habitual en muchos estudios que hemos hecho pues el trabajo es el que mayor reparto suele destinar ya para terminar una única observación si se fijan en la fila 24 hay un apartado que pone test de comprobación este simplemente comprobemos que aparece 0,0 que simplemente quiere decir que el valor añadido distribuido y repartido pues está cuadrado y no hay ningún error sobre todo cuando hemos introducido manualmente porque si es por equipe RL el error va a ser nudo por último aquí nos se ha cargado directamente del depósito o manualmente la plantilla de la empresa 79.000 empleados y nos aparecen también pues que el valor añadido sobre gasto de personal es un 140% que el valor añadido sobre plantilla media que pues Luis decía que se denominaba pues productividad aparente está en torno a los 45.000 46.000 euros por empleado a continuación el margen valor añadido valor añadido sobre cifra de negocio pues un 18% un poquito inferior al del año anterior y por último como es una empresa grande pues lógicamente la contribución de esta empresa al PIB que en este caso pues es importante pues un 0,32 del PIB yo ya no tengo nada más que decir simplemente reiterar los agradecimientos a todos ¿sí? Muchas gracias Bueno pues muchas gracias Javier y gracias José Antonio y gracias José Luis por vuestra explicación yo creo que ahora como tenemos todavía un periodo de tiempo hasta las cinco y media que es la programación que tenemos si hubiera alguna cuestión pues que quisieran realizar nosotros estaríamos encantados de intentar poder resumbrarla yo no sé si a través del chat ha llegado alguna Sí, ha llegado alguna a través del chat que hemos comentado quien quiera lo puede hacer a través del chat y quien quiera puede tomar la palabra y hacerlo Yo sí antes de vamos simplemente mientras alguno intenta escribir la pregunta o hacerlo oralmente como ha dicho José Antonio quería significar la importancia que tiene esto en un entorno donde la información financiera a lo que siempre tradicionalmente ha sido el resultado las magnitudes económicas etcétera que tienen la importancia y desde luego nadie se la va a quitar sin embargo cada día nos enfrentamos a que tenemos que convivir con una información que tiene o está alcanzando la misma importancia que la financiera que es la información como se llama ahora de sostenibilidad y medio ambiente ESG en español y SI en inglés donde vamos abocados y las empresas ya no solamente intentan dar la medida de rentabilidad sino también la capacidad que tienen de contribuir a los distintos factores de la sociedad el estado de valor añadido es una herramienta para ofrecer parte de esa información y de hecho como en la ECA hay varias comisiones pues la comisión de responsabilidad social ya claro estamos en contacto con ellos para ver si de alguna manera podemos hacer un proyecto conjunto que pueda también tener el estado de valor añadido como una utilidad para presentar esta información en definitiva estamos ahí estamos intentando dar información tanto la financiera la tradicional que no resta importancia pero va a convivir con otra que tiene la misma importancia que es la de sostenibilidad y medio ambiente no sé si ha llegado alguna pregunta sí 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 yo ahora mismo tengo una de la profesora Alicia Ramírez donde dice si tiene el documento referencias a la construcción de ratios basados en el valor añadido con texto de palabra naturalmente hay un apartado del trabajo donde habla de cada uno de estos indicadores y dice cómo se construyen e incluso nos atrevemos la comisión se ha atrevido a decir cómo se interpretan en algún caso sin meternos mucho en la libertad de cada cual luego la respuesta Alicia es que sí muy bien un tema más tenemos tiempo de sobra no sé Pedro si has levantado la mano Isidoro ¿creen ustedes dice que se debería integrar este documento en las cuentas anuales de las compañías? gracias y saludos esta es una pregunta cualquiera de nosotros a mí me parece un documento importantísimo pero es verdad que tiene más relevancia de tipo económico para comprobar qué tipo de integración tiene la compañía en la actividad económica general que lo que ha ganado o lo que no ha ganado porque eso ya viene servido perfectamente en la cuenta de pérdidas y ganancias no obstante dada la relevancia que está teniendo la información de sostenibilidad y el propio informe de gestión yo creo que lo que tú dices tienes toda la razón normalmente las compañías lo ponían en el informe de gestión pero es verdad que en nuestro país hay que decirlo todo el plan del año 90 contenía un documento que era la cuenta de pérdidas y ganancias analítica todo el mundo se acordará la cuenta de pérdidas y ganancias analítica lo único que hacía era analizaba los saldos intermedios de la cuenta de pérdidas y ganancias normal y corriente y determinaba el valor de la producción algo que nosotros hemos utilizado aquí quiero rendir un homenaje a la cuenta de pérdidas y ganancias analítica valor de la producción y valor añadido lo que no tenía esa cuenta era la distribución es decir que sobre eso que hacía la cuenta verdaderamente nosotros hemos puesto la distribución lo demás ya estaba puesto Pedro quería más Pedro pero no sé si tiene tienes que dar el micrófono Pedro que de bloquear tu micrófono Pedro no un segundito le tengo que dar yo ah Pedro por favor intenta activar el micrófono ahora no me oís ¿no? sí, sí perfecto lo oímos Pedro ahora bueno hay que decir que Pedro Rivero es el presidente de la comisión de responsabilidad social de AECA por tanto tiene mucho que decir en esto sobre todo intervengo por alusiones como has dicho como has dicho que tenemos que estar en contacto yo creo que sí que tenemos que estar en contacto y sobre todo por la última parte que ya que mete el estado de valor añadido en la en la sostenibilidad yo creo que para la sostenibilidad y enlazando con lo que acaba de decir José Antonio tendremos que tener en cuenta la contabilidad analítica como complemento bien puesto que esa analítica es interna directamente si quieren aportarlo las empresas y si no viendo qué información procedente de la analítica debería de llevarse por ejemplo al informe de gestión con los estados con la información no financiera con el estado de información no financiera porque si no por ejemplo en lo que es en beneficio repartible no es lo mismo el resultado de la cuenta de ganancia del plan contable que el resultado que puede repartirse sin empobrecerse y eso necesita información no de la contabilidad financiera sino de la analítica una vez cubierto lo que llamamos lo que sabemos todos no solo los gastos financieros sino el coste de capital creo que esta base nos va a permitir perfectamente trabajar conjuntamente y ojalá lleguemos a pasar de valor añadido de su reparto a valor del valor añadido para enjuiciar la sostenibilidad de la empresa nada más muy bien ¿alguna pregunta más? ¿tenéis algo más que añadir? bueno pues si no hay más preguntas y como en la ECA estamos abiertos a cualquier cuestión que se produzca con posibilidad a esta presentación pues nos despedimos de todos agradeciendo la gran atención que ha tenido la presentación del documento agradeciendo a los ponentes pues Antonio Javier y José Luis José Meléndez como presidente de XBR le diría Luis Ángel como representante de hoy como todo lo que han hecho porque el documento haya concluido con el éxito que tiene y nada más nos despedimos y ojalá tengamos que presentar pronto otro documento del mismo calibre muchas gracias muchas gracias y buenas tardes muchas gracias a todos y ¡Suscríbete!